Polifarmacia es un tema importante cuando de personas adultas mayores se trata. Para que nos aclare por qué el término cuando debemos tomar muchos medicamentos y es por nuestra salud, en fin, todas las preguntas, está el doctor César Ruiz Parellón, invitado de esta ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Polifarmacia, ¿qué quiere decir? Que tomo muchas medicinas. Sí, evidentemente a través del tiempo las personas han tenido cambios en su organismo y también al mismo tiempo se desarrollan enfermedades. Querámoslo o no, nos va a tocar. Nos va a tocar y entonces hace que tengas que utilizar medicamentos para ello. Y esto tiene que ver mucho con la expectativa de vida. Ahora vivimos mucho más años, la tecnología ha avanzado, la ciencia también y eso es evidente. Y entonces cada vez surgen productos con mejores resultados. Sin embargo, sí es una característica de adultos mayores el que se tomen muchas pastillas, muchos medicamentos, diría yo. ¿Recetados y no recetados? Esto es algo fundamental, poder discernir. Muchas veces la consulta te lleva a sorpresas importantes. ¿Por qué? Porque los pacientes toman no solamente medicamentos indicados por médicos, sino las recomendaciones usuales que tenemos todos los demás cuando sabemos que alguien está enfermo. Oye, tómate esto porque esto a mí me lo quitó y creo que es lo mismo que... Tenemos los mismos síntomas. Sin embargo, polifarmacia no debe hablar de daño. Ese es un punto importante. Ah, no es daño. Exactamente. Esa es una etiqueta que se ha puesto porque se piensa, entre más medicamentos tomes, más daño tienes en los riñones o en el hígado. En el hígado. Esto es algo que diariamente veo. Esto nos debe llevar a una mejor ideal. Mira, en la actualidad, conforme vas teniendo algunos problemas más, sobre todo con enfermedades crónicas, estas afectan varios órganos. Y es necesario controlar estas situaciones porque estás hablando de prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es eso? Yo puedo darle un medicamento a alguien para prevenir que me desarrolle con el tiempo problemas de coágulos, problemas porque tengo factores de riesgo, como soy muy gordito, porque soy hipertenso y tengo detrás de mí antecedentes de familia con infartos, etc. Entonces puede ser que me den un medicamento que me ayude a disminuir ese riesgo. Ya en una prevención secundaria es porque cuando ya tuve un evento vascular, por ejemplo, caben urgencias, se solucionó, pero se quiere evitar mayor daño. Y la prevención terciaria es reducir ese daño cuando ya ha habido algo más. Cuando tomo muchas pastillas, no puede ser que una esté contrapuesta a la otra o cuando meto las famosas vitaminas que te dicen, hombre, las vitaminas no hacen daño. Bueno, ¿qué pasa ahí? Son dos puntos importantes. ¿Cómo voy a tomar los medicamentos? Porque usualmente tú ves una receta muy bien escrita, tal vez, aunque la fama de los médicos es terrible. Digamos que nos reservamos. Pero digamos que escribió muy bien todo. Y hay seis medicamentos. Y resulta que tú también tienes un médico en casa o un médico de tu confianza que te recetó algo que estás tomando continuamente. Ajá. Llegas a casa y resulta que son nueve. En qué momento los tomo, para qué los tomo y qué debo evitar. Si nos fijamos en algo importante, veremos que los medicamentos no todos son iguales. Hay pastillas, comprimidos, tabletas. ¿Por qué hay eso? Eso tiene una razón fundamental. Porque cada medicamento va a absorberse en determinada parte del cuerpo. Ah. No es lo mismo una cápsula que una tableta. Una cápsula necesita un medio ácido. Ajá. Por eso algunas de ellas las tienes que tomar en ayunas. Sí. No puedes tomarla con jugos, por ejemplo. ¿Cómo? Si yo me tomo mi jugo de naranja a diario, mi jugo de toronja. Ajá. Cuidado si tomas cierto tipo de tabletas, porque el efecto de ese medicamento va a ser al doble. Sí, Pati. Y lo digo también a quien nos está viendo. Es que abrí los ojos así enormes, de que qué barbaridad. Todo el mundo piensa que solamente lo que es artificial es lo que daña. Lo natural también tiene y produce cambios en nuestro hígado. Hay una sustancia que se combina con los cítricos que puede bloquear o aumentar el efecto de muchos medicamentos. Por eso a mis pacientes les digo, no con jugo de naranja, no con jugo de toronja. Sí, se debe tomar con agua. Hay medicamentos que debemos esperar 30 minutos antes de. Porque si no, cuando se combine con medicamentos o alimento, no va a tener efecto esperado y entonces vas a decir, no sirvió. Por eso algunos médicos te dicen, tómelo en la noche, tómelo con medio vaso de agua, porque requiere... Exacto. Y no es nada más por molestar. Y este otro punto importante. ¿Qué cantidad o con qué cantidad lo debo de tomar? Si estamos hablando de un adulto mayor, usualmente tiene dificultades para tragar. Sí. Tiene la mucosa muy seca. Tomarla con dos traguitos de agua, esa tableta se va a disolver en la garganta. No va a absorberse en el tubo digestivo y no va a tener el efecto deseado. Ese es un punto importante. Y también, nunca tomen los medicamentos acostados, Pati. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues tienen mucho el efecto a nivel de esófago, con los ácidos que hay ahí, se regresa y te produce una mayor acidez. Fíjate, o sea, nunca acostados. Hay que tomarlos con agua. Hay que tomarlos con las indicaciones precisas. ¿Los horarios son importantes? Los horarios son importantes en varios de los medicamentos. Muchos de ellos, por ejemplo, algunos medicamentos que se utilizan para disminuir los niveles de colesterol, se recomienda usarlos por la noche. ¿Por qué? Porque trabaja mejor el hígado en ese horario y puede dar un efecto mucho mejor. ¿Sí? Si es importante. Otros, si llevan un horario preciso, medicamentos para enfermeros como Parkinson, que debes de tener un horario muy preciso. ¿Ah, sí? Porque es un medicamento que fácilmente se destruye en el cuerpo. Entonces, debes de tener las dosis adecuadas y en los horarios adecuados. O sea, eso que te dicen los doctores a las 6 de la mañana, por decirte... 8, 4 y 8, lo debes de seguir. Lo debemos de seguir. Nada de que, ¡ay, hombre! Después de que me levante. Nada. Hay que ser rigurosos. Y bueno, en la actualidad mucha gente pues toma cierto tipo de bebidas que consideran light. Por favor, no utilizarlas. Alguna vez un paciente tenía grandes problemas con su glucosa, de alguien que estaba muy bien controlado, y resulta que tomaba sus medicamentos con estos yogurt light. Entonces, estos no son light, y tiene una carga de fructosa, que es un azúcar, eso no te lo dice la publicidad, y entonces se incrementaba en forma importante sus niveles. Y si uno no interroga o piensa en ello, imagínate los cambios de medicamento que hubiera tenido que hacer. Oye, ¿y la automedicación? ¿Sería mezclado con esto? Sí. Mira, tenemos un problema. Hay un vacío en la legislación y entonces es muy fácil recomendar a través de los medios de comunicación medicamentos. El problema es que la gente, ¿qué hago con un medicamento que ya vi que en la televisión al parecer concuerda con mi caso? Sin embargo, en la televisión no saben que soy hipertenso, que mi funcionamiento renal está disminuido, y que si yo lo tomo a esas dosis voy a tener problemas. Ese es un grave problema en México. ¿Por qué? Porque queremos resolver todo rápido y fácil. Pues total, es un dolor de garganta para ti. ¿Qué importa? Cualquiera lo tiene, claro. Pero igual también, las dosis. Mucha gente piensa, es mi papá, le voy a dar algo que le doy a mi hijo, porque como es adulto, chiquito, exacto, y eso es otro error gravísimo. Lo único que hace es sensibilizar. Entonces, el tener muchos medicamentos no implica que esté muy enfermo, tienen efectos importantes, y se busca que los resultados sean eficientes. Pero, esta situación es que hay que hacer ajuste constante. Entonces, no temerle a ingerir muchos medicamentos, sino requiere el ajuste. No casarse con los medicamentos. Exactamente. Principio y fin de los medicamentos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de nuestros medicamentos. No hay que esperar a ser adulto mayor. Yo pienso que la disciplina de respetar los horarios, de tomarlos en las dosis adecuadas, es muy importante a cualquier edad. Y, también, otra cosa importante, es no automedicarnos. Pensar que lo que me dice la comadre, el producto milagroso, el que te quita la gripa en dos minutos, nos va a resolver. Bien, señaló el doctor Ruiz Parellón, cada persona, cada cuerpo es distinto, y requerimos de una atención especializada. La merecemos. Hasta la próxima.